hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos de nuevo reunido con todos ustedes para entregarles las últimas noticias los últimos acontecimientos del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales hoy tendremos como invitados informativos a egan bernal y el richard carapá vamos a hablar de estos dos ciclistas buenos con dos temas diferentes el primero de ellos el inios grenadiers ya ha anunciado sus premios anuales luego de finalizada la temporada en mallorca recientemente en territorio español en el día de ayer el equipo británico ha publicado los premios y atención que richard carapaz ha sobrepasado ha superado a egan bernal vamos a contar en qué premios cómo ha sido la premiación en fin todo eso todos los detalles y finalmente tendremos un mensaje que ha enviado richard carapaz a la vuelta a ecuador y el análisis que hace el ciclista ecuatoriano y bien mis amigos de costa ciclismo muy amables a todos por la sintonía muchas gracias por estar allí pendiente todos los días de nuestro canal aquí tenemos noticias de ciclismo todos los días a pesar de que la temporada comienza por allá a mediados de enero ya tú sabes dale like al vídeo si te sientes bien informado bien dateado y suscríbete a costa ciclismo únete a la comunidad más grande del ciclismo en latinoamérica como se llama costa ciclismo bueno egan bernal obtuvo uno de los premios que líneos entregó con motivo ya de finalizada la pretemporada del año 2021 decir ya es luego la última actividad que lo estamos viendo la victoria del año correspondió a egan arley bernal gómez en el giro de italia fue el único premio que obtuvo el ciclista pero que es tremendo premio la victoria del año pero bueno el ecuatoriano richard carapaz recibió dos premios el primero de ellos el premio de fans es decir los los seguidores eligieron a carapaz como el mejor del año ese fue el primer premio de richard carapaz por supuesto por todo lo que ha hecho o todo lo que hizo en el año 2021 encabezado por esa victoria en los juegos olímpicos de toque lo que le dio el premio a la victoria del año a el hecho en el triunfo del año el performance la performance del año richard carapaz esos dos premios sin lugar a dudas catapultan al ciclista ecuatoriano como el mejor ciclista del tiginio que eres en la temporada 2021 de acuerdo a esos premios evidentemente mucha gente dirá no pero lo de egan es más significativo por lo del giro de italia es una carrera más larga pero en otros dirán richard carapaz en la medalla olímpica es prestigio en fin cada quien tiene su opinión pero esto estamos hablando por los premios que ha entregado el niños en el día de hoy no es por más nada yo también tengo mi propio análisis por supuesto que sí entonces una felicitación a toda la gente del ecuador ya voy a seguir analizando el corredor joven del año fue para el premio para el británico y tan jaire y tan jaire el británico sorpresivamente pues uno de los ciclistas que se destacó en la temporada 2021 bueno yo no digo no es bórreme esa palabra sorpresivamente es un corredor que apuntaba a ser importante y ya compitiendo pues en otras carreras interesantes ganando etapas disputando clasificaciones generales como la vuelta al garbe que perdió en el último día en fin es otro de los corredores destacados del niño sin mencionar a tom pit god sin mencionar a pues a otros muchos corredores del equipo que también tuvieron una temporada aceptable bueno qué opinión te merece lo de premio de eigan bernal del ineos el triunfo del año qué opinión te merece allí puedes comentarlo en el chat o si lo prefieres también durante el estreno de este vídeo al costado derecho también a la gente del ecuador qué opinión le merece lo de richard carapaz elegido el mejor corredor del año por los fans en todo el mundo y también como en la victoria más importante por su triunfo en los juegos olímpicos medalla de oro que sorprendió a todos sorprendió a todos señoras y señores esa victoria de richard carapaz y bueno por eso tiene el justo reconocimiento entonces así es entregado los premios y vamos a ver cómo le va la próxima temporada a qué carreras apuntarán el ganbernal ha dicho que va para el tour de francia aunque oficialmente no lo ha dicho el ineos pero él sí lo ha adelantado carapaz no se sabe si apuntará al giro o apuntará al tour de francia o si la vuelta españa en fin tendremos que esperar señoras y señores y bien mis amigos de costa ciclismo estamos observando imágenes precisamente de richard carapaz el mijín carapaz que fue uno de los hombres importantes en la organización de la vuelta al ecuador no porque richard se haya metido allí al hombro y hay organización no no sino porque es la imagen de la vuelta a ecuador ha estado pendiente este tema y a propósito de la finalización de la carrera el cuyo resumen estuvimos aquí en en costa ciclismo durante varios días carapaz ha hecho un balance del mismo ha felicitado ha elogiado al ganador de la competencia el inbabureño wilson aro y también pues ha entregado una felicitación a toda la gente del ecuador y a la organización de la competencia hay que llevar equipos de mejor nivel para el que no le pasa en ecuador lo que lo que pasó con el abandono de el team factory equipo norteamericano que ganó dos etapas pero después se tuvo que retirar porque no aguantó el ritmo escuchemos a richard carapaz mi querido steven aro la verdad que felicitarte por ese gran triunfo es una vuelta una vuelta que la has buscado que te la mereces y ahora más que nunca te queda es disfrutarlo disfrutarlo y sobre todo saberlo llevar en alto no porque muchos envidiamos tener ese ese título de mi parte toda la felicitación por haber hecho ese sueño realidad y sobre todo pues el haber competido inteligentemente y sobre todo saber llevar todas las adversidades que siempre hay en el camino también por otra parte quiero expresar mi felicitación a la concentración deportiva de pichincha al ministerio del deporte por haber ayudado y fomentado este evento otra vez más un año más un año más que que esperamos que cada vez se siga creciendo no una felicitación muy grande y gracias a todos esos deportistas que que se dejaron la piel en cada pedalazo y sobre todo pues que su esfuerzo siempre va a ser reconocido y nada mijines quiero decirles que cada pedalada es para llegar al sueño que todos queremos así que un abrazo enorme de parte de richi un abrazo de felicitación a todos y cada uno de quienes han culminado este gran reto y nada esperemos vernos el próximo año mijines así que un abrazo y hasta pronto